Ahora uno es la hora de la merienda, pero casi casi lo podemos maquillar. Eris Cerezo, ¿te vas a encargar de que nos comamos esta tarde una pizza aquí en el plató de La Roca? Eris. Oye, Nuria, felicidades primero por todo lo que cuentas y que tú quieres una pizza. Pues yo te voy a ayudar a que tengas esa pizza, pero claro, no una pizza cualquiera, porque nos hemos venido a Camp Pizza, que es que aquí puedes comer la primera pizza que se hace con inteligencia artificial y quiero que los veas. Ellos son las mentes pensantes que han ido preparando el ordenador, la inteligencia artificial, el famoso chat GPT y claro, que han hecho entrenar a este ordenador para que pueda pensar en pizzas que atiendan a los gustos. ¿Cómo? Pues analizando estadísticas, analizando algoritmos, redes sociales. Ya lo estás viendo, unas redes sociales muy concretas encima. Y claro, ¿qué pasa? Pues que ahora a este ordenador le puedes pedir la pizza que tú quieras, pero en La Roca vamos un paso más allá. ¿Quién hace la mejor pizza? ¿La inteligencia artificial o un humano? El máximo pizzaiolo, el chef de toda la vida. Claro, ahora ellos se van a tener que enfrentar a una receta, Nuria. Claro, para que nos quede claro, vas a enfrentar una pizza tradicional hecha por el mejor pizzero, y luego otra que hará la inteligencia artificial con las pautas que nosotros le marquemos y creará su receta. Efectivamente, yo lo que necesito es que tú, como persona que va a invitar a todo el equipo, pues que pienses en una premisa. Por ejemplo, ¿qué pizza te gustaría tomar esta tarde? Y a partir de eso, el pizzaiolo, el chef, va a empezar a pensar en la receta y la inteligencia artificial, pues le pedirán lo que tú solicites. Vale, pues vamos a ver, Eris, por ejemplo, una pizza que nos sorprenda, una pizza que nos repare el sueño, porque tenemos cambio de horario y nos va a venir bien, una pizza que podamos disfrutarla si estuviéramos en casa, en pijama, viendo La Roca, por ejemplo. Vale, y ya no le pongas más premisas, pobre Eris. Con esto ya no, son muchas exigencias, yo creo, pero... Sí. Con esto vamos a hablar ahora con Isaac. Isaac lo ha escuchado, porque Isaac tiene retorno. ¿Qué te parece lo que ha planteado Nuria? Bueno, me parece un reto bastante divertido. Vamos a investigar un poco con el chat GPT, vamos a investigar también... Bueno, este trabajo tengo que decir que lo hemos hecho previo. Hemos mirado un poco sobre las redes sociales del programa, las de Nuria. Las de Nuria también. Sí, sí. Y a partir de ahí vamos a sacar algo divertido, creo. Claro, porque se analizan todos los gustos, algoritmos, redes sociales y a partir de ahí sale lo que tú has solicitado, Nuria. Y oye, y el chef por aquí, Máximo, ¿qué va a ganar? ¿Estas modernidades o la tradición? Bueno, creo que la inteligencia artificial puede ser una innovación, pero sin duda creo que vamos a ganarlo nosotros. Bueno, pues lo vamos a... ¿Qué va a ganar? Pues Nuria, ya está en manos a la masa y os vamos a mandar las pizzas hacia allí. ¡Ay, qué bien! Con un pizzero de toda la vida, no sabemos cuál es, si la 1 o la 2. Y otra pizza hecha con la receta que le ha dado la inteligencia artificial según las condiciones que nosotros le hemos dado. Le hemos dicho que queríamos una pizza para ver la roca en pijama, para que se nos ajuste otra vez el cuerpo por el cambio de hora. Entonces, una es la pizza tradicional y la otra la de la inteligencia artificial. Pues probamos primero una. Por favor, a ver, vamos a abrirla. ¿Abrimos la otra también? Esta es la 1 y esta es la 2. Vale, pero empezamos por una primero. Mira, vamos a ver en imagen los ingredientes de cada una de las pizzas. Vamos a ver. No sé si se pueden ver ahí. Pues ahora lo veremos. La otra tiene espinacas. Uy, se te va a ir cayendo toda. A ver, voy a repartir. Dale, dale. Mira, la pizza 1. A ver, yo es que no llevo las gafas puestas. Mira, crema de ricota, alcachofa, guachiale. Perdonadme que lo coja con la mano. Mira, tecorino. Leedlo vosotros. No sabes leer, Nuria. Espérate. Tips de guanciale y ralladura de limón. Vale, y la pizza 2 lleva butifarra, berenjena frita y aceite de albahaca crujiente de parmesano. Vale. La de alcachofa nos ha gustado bastante. Os ha gustado la 1, que es la de alcachofa. Por favor, ¿podéis probar la 2? Sí. Vamos a probar. Os ayudo. Nuria, tú no pruebas. Yo no pruebo porque como estoy hablando, si no, no voy a poder darle aquí al palique. La número 2 parece que tiene más ingredientes o por lo menos un poco más raros. A ver, Bernie, que me fío de tu paladar. A ver, Nacho. Hombre, pues está muy buena también. Le tienes pinta de pedirte muchas pizzas a casa. A mí me gusta más la 2. ¿A ti te gusta la 2? A mí la 1. A mí la 2 también. Nacho, Bernie y Juan, la 2. Y Sara, la 1. Las dos están buenas, ¿eh? Las dos están buenas. Sí, ya, pero una es la tradicional y otra la hemos hecho con la receta de la inteligencia artificial. Las dos son muy buenas, la 2 es lo mejor. Que nos lo ha dado el chat GPT. Eris Cerezo, compañero, estás con el artífice de las pizzas, ¿verdad? ¡Vamos! Efectivamente, Nuria, estoy con los artífices de las pizzas. Eso sí, sin pizzas, porque las hemos mandado todas allí para la redacción también. Y oye, y antes de resolver cuál habéis decidido que gana, Isaac, como portavoz de la inteligencia artificial, sin desvelar todavía ningún ingrediente, ¿qué tenía vuestra pizza que se ajuste a las premisas que tenía Nuria? Bueno, hay un ingrediente que favorece bastante el tema de relajación, para el sueño, para esta horita de jet lag y así un poco nuestro ingrediente secreto. Bueno, eso por un lado y luego por aquí el pizzaiolo, el chef. Máximo, ¿qué tiene tu pizza que no tiene la de la inteligencia artificial? Bueno, seguramente tiene un ingrediente que no tiene, que es el corazón y mucha pasión. ¡Ah! ¡Qué bonito, claro! ¡Qué bonito! Por favor, Eris, sacadnos de dudas. Vale, eso no vale. ¿Qué pizza es cada cual? ¿La 1 o la 2? Claro, no, vamos a decidir primero, según vosotros, cuál ha ganado, ¿la pizza 1 o la pizza 2? Aquí ha ganado la 2, pero que nos han gustado las 2, ¿eh? Todo bien. Aquí han gustado las 2 pizzas, Juan, Bernie y Nacho han elegido la 2 y Sara la 1. Pues a ver... Vale, pues muy bien, ha ganado la pizza 2. Tenemos que decir que este combate ya se hizo en Barcelona, allí ganó el chef, también se hizo en Madrid, allí ganó la inteligencia artificial y la roca desempata. ¿Quién gana la inteligencia artificial o el chef? Habéis elegido la 2 y, en este caso, habéis decidido que ha ganado, pues la inteligencia artificial. ¡Qué bueno! Sara, que ha dicho que la mejor es la tradicional. Yo es que soy de chef. Bueno, chef. Muchas gracias, Eris, muchas gracias, compañeros. Comprobamos que en el sobre 2 estaba inteligencia artificial, efectivamente, esta pizza corresponde a la que está hecha la inteligencia artificial. Oye, están las 2 muy buenas, pero las 2 están muy buenas, pero bueno, es verdad que la inteligencia artificial de momento no falla, ¿no? No, 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 pero la humana tampoco.